Mi carrito llega a ustedes gracias a United EMS, unidos por tu salud, y EuroCustoms, customiza tu auto en EuroCustoms. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Mi Carrito, y esta semana vamos a tener muchos carritos para ti, no te lo pierdas. Yo soy de aquí de Caguas, y ese es mi carrito. Estamos viendo una plancha, la mecánica me la hacen tallar los muchachos. Así está en manos de Yamil, Violin Jr., cuenta con un motor 1.900. He corrido 9.150. 11.50, en el cuarto de milla y en el octavo 7.7.15. Lo corre a la pista de salinas, Speedway. He corrido en Arecibo, Motorsport. He corrido en Ponce. Y, pues, he corrido en el campeonato de Punto Cubo en Ponce. A taller los muchachos, a Edgar Pagan y a Yamil Pagan, que son los que le ponen el amor a ese motor. ¡Suscríbete al canal! De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que me lo he disfrutado el máximo. ¡Gracias! Y ese es mi carrito. ¡Gracias! 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 En EuroCustoms tenemos aros, tintes, rotulación y líneas en vinil, luces LEDs, suspensiones de aire, pipas y accesorios. Además pintamos piezas y autos completos en PlastiDip. Customiza tu auto en EuroCustoms. Quiero darte la bienvenida a Garaje Miranda Body Shop. Mi nombre es María Aril, orgullosa empresaria puertorriqueña de este magnífico taller de hojalatería y pintura. Trabajamos con todas las compañías de seguro, trabajamos flotas corporativas y le damos asistencia en todo lo que usted necesita. Y no solamente hacemos hojalatería y pintura, también ofrecemos diferentes servicios relacionados a su vehículo. Hacemos cristalizaciones, pulido de su vehículo, los interiores, le dejamos su carro como nuevo. No busques nada más en ningún otro sitio. Nosotros aquí le hacemos todo lo que usted necesita para poder reparar su carro y dejarlo en las condiciones que realmente a ti te gustan. Somos Garaje Miranda Body Shop, su taller de confianza. En caso de una emergencia médica en tu hogar, debes saber que puedes llamar a United IMS. United IMS llega a tu casa con un personal experto en emergencias médicas que te atenderá y cuidará mientras te lleva al hospital más cercano. Servicio de emergencias médicas las 24 horas los 7 días, en el área de Bayamón, Guaynabo, Cataño, Toa Alta, Toa Baja y Naranjito. Puedes llamar al 911, pero también puedes llamar a United IMS, Unidos por tu Salud. ¿Entiendes que te denegaron y legaló injustamente los beneficios de seguro social por incapacidad? ¿Sabías que tienes derecho a solicitar una reconsideración de tu caso? Llama ahora mismo a los teléfonos en pantalla para que un abogado te oriente y represente libre de costo, ya que de aprobarte los beneficios por la incapacidad, sus honorarios serán pagados por el seguro social. No tienes nada que perder. Llama ahora mismo. Y ahora con ustedes, la trillita de mi carrito. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. J&J Illumination and Accessories tiene HID desde 40 pesitos, JDM, piezas racing, spoilers y body kits. Tenemos de todo lo que te gusta para que tu carro quede de show. J&J Illumination and Accessories en Bayamón. Bimmer Solutions es lo mejor en servicio especializado para tu BMW o Mini Cooper. Servicio, reparación, performance y tuneo. Todo en un mismo lugar en el centro de Guaynabo. Tu solución BMW y Mini Cooper es Bimmer Solutions, industrial cabanillas en Guaynabo. Rotary Auto Air, reparación, instalación y piezas de aire acondicionado de autos modernos, clásicos y antiguos. Porque en servicio, calidad y precios bajos, nadie nos iguala. Rotary Auto Air, urbanización country club en Río Piedras. Schaefer's. Especialistas en todo tipo de lubricantes para todo tipo de industria. Camiones, maquinaria pesada, marino y por supuesto, aceite para tu auto y tu motor racing. Desde 1839 somos los expertos en lubricantes. Schaefer's. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico, la trillita de mi carrito. 221-3733. Recuerden amigos y amigas, mi carrito es una excelente herramienta para promocionar tu negocio. Así que de tener mucho interés, por favor contáctenos aquí en mi carrito. Buenas tardes, mi nombre es Juan Cátala de Guaynabo y este es mi carrito. Como pueden ver, mi carrito es un Honda Civic del 89, de versión canadiense. Se preparó específicamente para la categoría GT3 del Club de Corredores de Circuito de Puerto Rico. En este caso de modificaciones, primero se empieza con seguridad, que sería lo que es el Roller Cage como tal del carro, que es el Roller Cage 6 puntos, que igual nos ayuda a tener más estabilidad, mejor suspensión en el vehículo. Y su función principal, que es seguridad. En el área de motor, la categoría GT como tal, te permite alterar el motor o cambiarlo, siempre y cuando sea el mismo manufacturero. En este caso, estamos usando un motor de Acura Integrativo R del 96. Se modificó levemente, está produciendo alrededor de 210 caballos a la goma. La mecánica del vehículo, gracias a Dios, yo tengo mis conocimientos de mecánica, la hago yo junto a mi hermano, que es Luis Cátala, que es el piloto de la Guagua. La programación la hace Javier Torres de JD Performance. Gracias a él, la Guagua dura todos los eventos. Entonces, de volver a tener un buen automático, va a poder trabajar. Ya se because dovゴール o esos 20 caballos al céu de파, aunque no me justo ha denunciado cualкольку la que por supuesto es mi negocio de mi papá, que es Katalata y el Center en Winabu, que es verdad que sin ese negocio pues no tengo este carrito. Y este es mi carrito. Cabrera Car Rental tiene los mejores autos para alquiler con las mejores tarifas. Situado frente al aeropuerto, ofrece recogido en el aeropuerto y en los hoteles cercanos. No se quede a pie, luzca bien y llame a Cabrera Car Rental. Unipieza Cecil en Caguas tiene tu pieza y la que no consigues en Puerto Rico te la ordena al mejor precio garantizado. También tornea discos y tambores y abre los domingos hasta las 2 de la tarde. Unipieza Cecil, carretera número 1, Rio Cañas, en Caguas. En caso de una emergencia médica en tu hogar, debes saber que puedes llamar a United IMS. United IMS llega a tu casa con un personal experto en emergencias médicas que te atenderá y cuidará mientras te lleva al hospital más cercano. Servicio de emergencias médicas las 24 horas los 7 días en el área de Bayamón, Guaynabo, Cataño, Toa Alta, Toa Baja y Naranjito. Puedes llamar al 911, pero también puedes llamar a United IMS. Unidos por tu salud. Y ahora con ustedes, la trillita de mi carrito. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. Añasco Auto Paint es el especialista en macheo de colores de pintura para autos nuevos, clásicos y antiguos. Las mejores pinturas y de todo para el ojalatero. Macheamos la pintura sea como sea. Añasco Auto Paint, carretera número 2, Añasco. Catala Tire Center en Guaynabo tiene lo mejor en gomas para tu auto o guagua. Además, puntura, reparación y balanceo con servicio rápido y honesto detrás de BK Mart en Guaynabo. Catala Tire Center. En Velacruz, creamos tus ideas en tus camisetas. Mezclamos lo cotidiano con lo vulgar, lo sexy, lo santo, la sátira, la broma, la vida. Y básicamente un berenjenal de ideas para que la vistas cuando quieras. Bordados y estampados Velacruz en Bayamón. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. La trillita de mi carrito. En EuroCustoms tenemos aros, tintes, rotulación y líneas en vinil, luces LED's, suspensiones de aire, pipas y accesorios. Además, pintamos piezas y autos completos en PlastiDip. Customiza tu auto en EuroCustoms. No te vayas, quédate aquí con nosotros que tenemos más autos para ti aquí en mi carrito. Hola, yo soy Dani D-Boy de Arecibo y este es mi carrito. Es un AE86 de Toyota Corolla del 86. Se compró totalmente de fábrica y se le han hecho diferentes modificaciones para el Deporte del Drift. Tiene un motor SR20DT que originalmente lo trae el Silvia en Japón. Prácticamente de fábrica, pero está produciendo unos 217 caballos de fuerza y 235 de torque. La palanca de la emergencia fue modificada gracias a mi amigo Pablo y al montarse un pasajero pues puede leer las reglas de ser un pasajero del Drift que está en el dash. ¡Suscríbete al canal! Tiene un Full Body Kit de trueno, suspensión Megan, completamente ajustable y un diferencial el de Montero con un 462 de Rezio. Yo me disfruto mi huevita en el Drip, se pasa demasiado de bien, compartimos mucho los muchachos de Slyway Brotherhood, le quiero dar muchas gracias a mi familia por ayudarme con el carro y a mis panas, especial a Pablo López. Y este es mi carrito. Así que recuerden gente, cuida tu carrito, disfrútalo y guía responsablemente y te esperamos la semana que viene aquí en mi carrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!